Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo era? ¿Cómo hice? ¡Oh! Ay, sí. ¿Se escucha más fuerte? Sí. Lo voy a bajar. A ver, a ver, a ver ahí. Ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien, ahí está mejor. Listo, ya. Un poquito más lo mejor, por si no. ¿Me tocó mid? Genial, lo voy a invocar. ¿Por qué? Me tocó Obstaphone, me tocó desafío. No tengo que pensar en eso. ¿Ten nivel 13 ya? Hoy ya se había varios niveles en un ratito. Ahora si voy a jugar Timber creo Timber Saw? ¿Sabes por Timber, pero? No sabes por Timber, que yo sepia Ya les estuvo, eh Yo sepia no sepia, no sepia Tu legión bajita Me ponieron al Rubik Así ya dos y me se renegaron No quiero piquear el apoyo Casi piqueo, eh Un beso, un beso Un beso Un beso Un beso Ya Ya Listo, got free, got free Pique HCV Mi oro, no sabe que piquear ese burro Ya Está bien, pique eso, maldito Misión horror Mira Pee Qué burro ese huevón Shadavit no es No es bueno ir contra Shadavit, lo sé No, si me haré invocaron Diablo Es cruzado Es cruzado Deberías ganarle Sin problema Está fuerte el Shadavit en línea Y contra Limbo, ¿qué eres más fuerte? Papelitas ahí Esto es lo mejor Coswex Hace tiempo que maldito Ya nos dio Covid Juan creo Ah Juan activa tu data plus ¿Para qué? Para fuerte Estamos jugando we Te van a dar puntitos ¿Vas a poder predecir Juan? No más Luis que prediga Luis es Sin miedo Sin miedo del éxito Luis, ¿no? Sin miedo Sin miedo El dicto de victoria de Dota plus Predice tu victoria No predigo o no predigo No predigas Luis Ese Shadavit no A choro a predicho Mejor no, ¿no? Sí Fácil sabe, Juan Confío, confío en te invoker Mejor así predigo, ¿no? No, no, yo creo que tú no predigo Es que no es solo el invoker El sapo tiene que jugar bien también Yo solo no puedo ser el lot ¿Quién es Juan Carlos? El timbre Y en ese timbre En ese timbre Confío menos todavía Confío en ese invoker Y en ese timbre Me van a cargar No, no, no Yo no confío Además Luis va a perder línea Como todos Como todas las veces Confía, hermanos Confía Mira, el racha de 9 predicciones Ya, pues Te toca ya No, valore mi racha Ya, cagaste Creo que con ganas Vamos a perderse El otro El otro Ya toca Lo vas a perder Dice mal, ¿no? Ya toca, Luis Pero Luis ya toca ya No, viejo Quiero llegar al corte ya Quiero ser leyenda Como Will Yo quiero volver a ser ancestral Yo no quiero pardar ese show Hola, hola Wendy Buenas noches Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale regalar estrellitas Nomás diré Tres runas, ¿sabes? Por eso nos vamos a ganar Antes sí cogimos los cuatro No, ese Dota había predicho, Juan No sé por qué predije ese Dota Ah Has predicho tú? Ah, y no por... Y no por... Y no por su Shadowfren No, por el Magina que nos carreó Y después yo predije otro... No, ese no, otro Ah, ya Después yo predije otro Dota Después yo predije otro... otro Dota Mira, primero de Neva Ya llegó tu rotón favorito Jajajaja El Dota favorito es el que me soportea ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa, Marta? OLE Encomo, ya patata muy mal, querían vamos 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 se pone mágico ahí me hace negando ¡Bien! Esa Shadowfins creo que confía en alguien más, ¿eh? ¿Por qué es bajo? ¿Qué? ¿No estás maltría, no? Oye, hacia abajo casi me matan ¡Ah, qué mierda! Casi me mueren No disquédate, no chillen Miren All our verbations The errant one of my favorite instruments The learned one strikes The learned one strikes The first one you wanted to then The first one you wanted to die First one we wanted to die Have you seen the sword again? No, no chillen You ¿Qué? ¿Me ha ido? ¿Me ha ido? ¿Me ha ido? ¿Cómo estás haciendo el nidia hermano? Esa madre que no me quiera Me he muerto Me he muerto No me he muerto No me he muerto No me he muerto No me he muerto Miko está fallando No me he muerto Con velocidad ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Lo maté con Z-Strike nivel 1 Jajajaja Lo maté con Z-Strike nivel 1 Te cagalla En la siguiente En la siguiente lo voy a matar Sin... Un resparas Un remis Un remis ¡No! ¡Atrático! ¡Atrático! gracias muñeca es una puerta de mi centro no voy a morir la madre una que tres portales salvajes qué rollo verdad maldita a 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 Oh, mierda Oh, mierda Oh, por eso me ha matado Te afando sin este, te afando sin portales la residencia Vas a fulear de tus demás poderes I'll keep it in mind As needs be ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un Zonet que se lo hace Muy bien el Zonet Oye, ¿por qué no me arreina mi botellita? Mi botellita, mierda. Ahí está, Runa. El Omni tiene Omni. Omni, ¿cuál Omni? Omni, ¿verdad? ¿Vale? Creo que el Shadowhinn le tiene fe a este, al... No sé, tengo que tumbar, ¿por qué me dejan pegar de sol? Él se lleva la torre, ¿no? Él es la catapulta. ¿Por qué está yendo hasta ahí? No, ¿a qué? El Rezagado es. No es el Rezagado. No se habla, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con Burgueron? No es pelear tan adelantado No voy a rotar No voy a rotar Pero... Pero no, pero... No es porque no tienen tantos itens Pero si hubieran tenido un poquito más itens, hubiéramos perdido Pero si hubieran tenido un poquito más itens, hubiéramos perdido ¡Elemental! ¡In mi mente es mi arcada ¡In mi mente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 Perdón, me está quitando mi parón Ahora si es el 6 medio Un honor a los revanjeros de armadura y de la vida ¡Veax, veax, exhort! Dame eso, hijo No sé, tengo mi lampito que ver No le es bot Hubiera predicho, ¿no? Hubiera predicho, ¿no? Aún no hemos ganado Una lista, aún no hemos ganado, ¿no? Tengo un reto de Cardio, no creo que... Ahí tu boca Sí la hace, ¿no? Con Cetro y Refresh Como Octavia, de Octavia puedo... O de medio, ¿no? Pero de Cardio, ¿no? No, no lo veo Es que guardiamos por acá nomás... No, no es... Qué bueno se desesperan tanto, ¿no? No es el Tyron todavía Pero está a nivel 6 de Sogrito, ¿no? Oh... Claro... Voy a intentar... Se ha entrubieron puesto... No tengo miedo a que haces Shadowing Me da No, no. Qué hija de vida ¿A que va? ¿A que va? Luis, hace el coma, ¿qué va? ¿A que va? Va, 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 va Va, 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 va Nooo Ay... Luis, ¿qué haces? Loco Me mató... Me mató... Y el otro se murió... No la hizo, ¿no? La agarra ahora Qué asco... El barrio... ¿Qué te voy a saber? ¿Por qué te vas a morir aún? Me quedo acá Cree que lo mataba... No cree que caiga la torre, pues... Ahora termino dándole mucho oro... 1400 de oro le damos... Y este sapo no creo que nos salga al DOT... Está bien bajo de hito en este momento... ¿Te pido todo esto? Sí, sapo... Está mal... Qué asco... Con eso nomás te saca la mierda... No, son varios... No... ¿Dónde me mató? Sin voz... ¿Qué es aquí? Ah, no, el... Chaucer... Este es puro armadura... A daño físico... Más daño físico... Ok, ok, ok... Tiene que quedar... Ok, eso físico... Un daño ya... Está mal... Voy a morir... Me haces en la croce... No tengo que bajar este HC... Con mezones... Rey... Metemos a meter... No necesito más manada... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya se acabo de sacar un... Pero ya no tiene de cabina, pero ya va a sacar su la cabeza un poco Dejarte Gracias por ver el video No ¿Dónde es mi peo? ¡Nooo! ¿Dónde está mi sapo? ¡Dónde está mi peo! No! No, entonces ha puesto un burro Y me pipea ¿Cuántas han matado el Shadow King? Uno, no. Puede meter a Raychard... Dependió con su BKB Lo voy a saltar para acá arriba, creo, para saltarlo. Solo lo mato, ese huevón. Para que no tenga ya que ver, lo voy a matar solo, ese huevón. Acá se ve que vaya, es difícil. No hay viciante, hermano. No hay viciante, hermano. No hay viciante, hermano. No hay viciante, ya. Vamos a meterla a uno. Voy a mantenerlo en mi mente Es una armada, ¿no? Si me metes al Shadda, ¿no? La armada dura más en héroes de rango Es lo bueno que tiene un pequeño rango también No hay que meter, ¿no? Sapo, no más falta que ser, ¿no? No hay que meter Ahora Hay que meter Ahí tiene guarda Ahí tiene guarda en la colina, en la colina en esa cosa hajajajajajajajajaja Ya tiene la cabeza No te metas sapo, espera, mire ese sapo Te vas a dejar matar Juan No te metas sapo y el weón se metas a morir No, pero ya no tenian poderes Ya que hay que decir ahí Ya no tenian BKB, ya no tenian O sea, ya no tenian poder No tengo que me... que me de este, pero que me... ¿Qué es el BKB? Está muy bien, está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien No es mal que cojo esa desarma aún Bien weón, bien Riz No Ahora si estás muerto, si estás muerto Bueno ahorita Ya que se ha puesto una lagrima, weón No Los va a matar, eh Tiene un chingo de daño Juan, ¿por qué estás en...? Tú eres el matatán, Juan Tú te bajas solito al este A ver A ver A ver A ver A ver Me da rabia Se va a morir, ah Está muerto Esto es un huevón, o no Tenia ulti, ah Vete ya, amigo El termo, déjame Uh, 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 Juan El este, el ítem de neutral Neutral, neutral, neutral Muy lento eres, Juan No, no No me he dado cuenta para que me inviten Uy, saquense BKB, bro No es BKB A mí me matan en daño físico Ah, el daño físico es Vos se caen en chivas, Juanito Después de mi es que se caen en chivas No tienen nada de daño mágico Pero hacemos el Razer, es lo bueno No hay pa'ues ni Es que esta mecha me he pasado Si no, me he pasado Moriré el Razer sin que muere el zapo Es que esa apre se una nadry Falta... 800 de armas. Vamos, Roshan. No tenemos con qué hacer Roshan tampoco. Ah, no hay daño. Vamos a perder ese Roshan si vamos, porque nos vamos a moler bastante. No es Roshan Luis, no les incites a que vayan Roshan. No importa. Están ahí. Ah, sí, pero hay que defenderlo, pero hay que iniciar igual. No, no, no. Puro daño se están haciendo. No, ¿quién está ahí? Se hizo corris. Creo que un poco más los mata. Vuelve, vuelve, vuelve. ¡Oh, soy mierda! ¡No es Roshan, chaval! ¡No es Roshan! ¡No es Roshan! ¡Vamos a perder si vamos Roshan! Necesito que el sapo tenga ítems para ir Roshan. No tiene nada. ¡Que no es Roshan Luis! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Es que está pingueando el sapo para que vaya Roshan. El estraptor es el mismo, ¿no? Pues lo matan. ¿Dónde está aquí en Roshan? ¡Joder, es un idiota ese sapo! ¡Qué bruto ese sapo! ¡Qué intenso! ¡Vámonos ya! ¿Qué están haciendo Roshan? ¿Dónde estábamos jugando con Roshan? Bueno, ahí estábamos sacando carguitos. Yo no tengo mana, ya me voy. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro es la fabricación más grande! Roshan lo tenemos que hacer después de ganar una teamfight, así. ¡Pero bien ganado! A menos que matemos a dos también. Se habrá más que tenemos a Roshan. Ya se les está acabando el VKB, ¿no? Se les acaba el VKB, ¿no? Entresa mi vacilón. Así está masito en su. Sí, no me sigue. Sí. Kadeykein en el rey cerrado, ¿no? ¡No! Y sigue yendo, me togaron. ¡Ah, no! Se murió Luis. ¡No lo viste, vengaremos! Un gran misterio. Un mundo de poder. Aquí están. Va, 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 va. Se mataron. No, ¿por qué bajan así uno por uno? Ya no sé qué hacer con él. Ya no sé qué hacerían. Solo no voy a matarlos a las cinco, pues, lo mueves. Alza remolir y quita maná, pero todo lo que puede ser. Pero vamos a perder si hago esas, man. Se murió el sapo. Se murió? 3, 2, 1... Está sobrellado, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. No jodas, tiene invi. Tiene invi, huevón. Ahora... Qué más fácil todavía para un polvo. Pero a las siete lo mato. No, ya no se va a dejar fexear, ¿no? Vamos a dejar fexear. Tiene Lothar en serio. Tiene Lothar en serio. Super Lothar en sí, miren. Nace una Macarena y me muero. No, ya no se va a dejar fexear. Estaba en duda de sacar más daña, o sacar algo que me haga sobrevivir. Ahí en esto nomás. No tenemos como matar rápido, ¿no? Un tanto de save. ¿Están en rocha? Podrían ir rocha, ¿no? Eh, sí, se la hacen al... Ok, ya se entiende mucho a Robesendromal. Pero no están. Habría que aparecerle uno. Mira, falsa foco. Cómo hacemos, cómo hacemos. Me ven a... A nuestro quedan fortificado. Tiene otro ítem más. Están todos abajo, ¿no? Sí. Hay que sacar un ítem más. De jungla. Ahorita no... ¿Quién... ¿Quién ha matado a ese creep? Y no ha cogido el ítem, ¿no? El telescopio es buenazo. Alguien ha dejado el telescopio en el piso por ahí. Alguien ha dejado el telescopio en el piso por ahí. Alguien ha dejado el piso por ahí. Alguien ha dejado el piso por ahí. Alguien ha dejado el piso por ahí. Deja armada... Deja armada... Alguien ha dejado el piso por ahí. ¡Mátalo, Juan! Vete que no lo mates Y me tipé a la basura Ese sapo es uno menos No creo que no haga nada Es tan buen héroe ese sapo Pero como aguanto Como aguanto Como aguanto más después de esto Creo que era una mejora todavía Debe que quiera un gran Con gran Jajajaja Necesita un telescopio, un telescopio es mejor Dona mia, podrán dejar telescopios, por verdad Por verdad no, no hay telescopio Extensión mágica va a ser, aunque sea esto puede servir No hay telescopio, pero tenemos un item acá además ¿De qué? ¿Nivel 1? No, nivel mira, nivel 4 es O sea ataque purga al objetivo Yo hubiera querido Prisma Para más reducción de cooldown He hecho un cambio de items creo Voy a buscar poche acá ¡Corre Luis! Voy a buscar el ultimo en tus 8 anomales antes de morir ¿Luis tiene cetro? ¡Gosu! ¡Gosu! Oye, con él se atropellas todo ¡No! ¿Quién está muriendo ahí? No, pero te voy a agarrar todo esto, no de tanque Mira acá está el telescopio ¡Es el burro! ¿Es el burro? ¡Sí! No entiendo ¡Está muy rosa! 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 El Razer no me preocupa tanto El que me preocupa más es el Shadowf El más de Zap ¿Vale a Luis? El más de Zap Que se... Que se spara Ahí estamos Me voy a tomar el de cara ¡Aaay! ¡Uy! ¡Tú eres un idiota! ¿No weón? ¡Qué bien burro eres! ¡No sé qué hace buscando HC o no! ¡Aaay! ¡Esta de cara! La de Dios ya Luis porque no, nos van a bombar todos no, tranqui, tranqui no, pues cuando se meten acá en la torre cuando se meten en la torre recién te metes yo voy a estar defendiendo así nada más defendemos no tienen fuerza tuzenia esta en los padres que crece como Travieron que no te hablen que no te hablen no te hablen que no te hablen no te hablen ¡Vale! ¿Veis? Un minuto suelada creo Un minuto suelada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis? Tengo mal de vida No, no, no tengo un sapo inútil No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 creo que se muera ¡Está mal! ¡Está sentado, bro! No hay uno más, la trato va a caerlo ya. Va a caer, va a caer. Si avanzan, pueden morir. Tiene a Rocha en el rey. Pero no tienen a nadie más. ¡Ah! ¡Vamos a armar todo lo que... ¡Oh, lo que uno tiene que hacer! ¡Tanque falta ya, de fin de ver! Si, si, el boss, el boss. Compró el O.R.O, montandoza a él. Bueno, flameados. ¿Qué es podemos echarlo? Lo único que no... Lo único que debía ser el Sakura no murieron. El advantage que puede vayar, chico. Man, tanta visión. El rey está en adelante, muerta de dos hits. Dale, Curios. Nos metemos aún. Vamos a tomar un poquito. No hay un chateón. Están muy lejos, son. Es que es el más serbe. Vamos, creo. No estamos volviendo acá. Un asfixos maravillero. Arming, orcury, abounds Vámonos No, va, 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 va Fácil, va, va Oh, tengo un culo de oro, no sé qué compraron Le daría mi oro al sapo para que saque algo ¿Por qué me consume el TP? Si tengo otra vez Oh Juan, tengo otra vez y le consume mi TP ¿Qué? No sé por qué, no, no tengo TP ahora Cuenta, está, ¿no? Doña sangre, ¿no? Si se caiga en sangre puedo aumentarme daño mágico Si se caiga en sangre, si se caiga en gash ¿Qué voy a sacar de eso? Voy a aumentarme a usar el golpe El reloj de Europa ya no sirve Mmm, un pato ítem Etcétera Mmm, un poco Ahmmm ¡WAH! ¡Noooo! ¡WAH! ¡WAH! ¡Están buenísimas mostras! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! Necesito centres, necesito centres ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! ¡Uy, papas! ¡Ey, este es un buen sentry! ¡Distos un sapo más! ¡Mare! TAMARE ¡JUEVE! ¡Distos un sapo más! ¡A ver si podemos hacer rushant, manzapo! ¡No hay rushant, no hay rushant! ¡No hay rushant, no hay rushant! ¡No hay rushant, no hay rushant! ¡No hay rushant! ¡Quinta menos del 5! Un Dying que coge Esta concha se me está quitando todo de mierda Vamos a sacar Sephora mejorada No me va a perder, no tengo otra ya No es que, no es que me super real Wilson, este es el ítem, ¿cuál es que me salvaba? Sí, sí, también está diciendo Hay un Jules, ahora sí, ¿cómo se está diciendo? En mi mente Estoy en nivel 30 ya ¿Qué? ¿Estoy en Rocha? No, creo que vamos a Rocha, esto es el ítem Voy a sacar Refresh, ¿no? No hay Rocha, pero... Tengo 3,000 y tantas her... ¡Ese es un burro! Juan, no tiene buio, ¿qué es el tarado? No hay, es un hombre que no es un arma Vamos a lograr no- no se arriesgan No se arriesgan, no se arriesgan ¡Eh Luis, te dice peligroso! ¡Si Luis, va que ahí va que ahí estén ahí! ¡Sí Luis, va que ahí va que ahí está ahí! ¡No eres bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, la pierna! ¡Está a la rama, la pierna de LV! ¡Bien! Me la broma, ahorita, ¿no? Tengo una buena atención, eh. Ah, es una obra. Tenemos que defender el reino, eh. El grado moridito por el patito. A eso tengo miedo, eh. Qué incomodo. Qué don Rocha, ¿no? Todo porque el sapo se murió. Y antes nadie a Rocha, ¿no? Cuando fuiste. No bien. No es el sapo y aparece. No bien. Estoy excediendo 1.000 por mi buido acá. Solo 1.000. ¿Cuánto oro daré para eso? ¿No tienes buido? Es mi arcavería. Es pobre, pero no. No hay falta para nosotros, ¿no? No hay falta para nosotros, ¿no? A 1.600. Están con el smoke, ¿eh? No aparece nadie. Dios, ¿no? Es mejor del sapo, ya. Ay, ¿qué hace ese zombie, güeybón? no creo que me maten a mi si voy aquí se quería el item que reduce la armadura ni uno de los dos items que reduce la armadura que reduce en cooldown me apareció un par de zapitos, mire ese par de bien jugué Luis bien jugué Luis Luis ¡Existe, aún! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Luis hizo el Dota, aún. ¡Eso es tu predicción, Luis! ¡Le hiciste, aún! ¡Hey, Luis! ¡Espera ahora ya! ¿Qué tal, papis? ¡Le hiciste, weón! ¡Le hiciste, aún! ¡Fino, no fino! ¿Por qué se sabe por un metido de carrera, no? ¿No está bien que se había regalado, entonces? ¡Preciso ese ulti, ya! ¡Los cagaste! ¿Sí o no? ¡No tiene nada ya! ¡No tiene nada ya! ¡No! ¿Mi parche se compró? ¡Muy bien! ¡La muerte, ahora! ¡Qué te ativo! ¡Dude, no tengo otra vez! ¿Dónde está? ¿Quién es otra vez? A tu costado A esta visión ¿Qué paro? ¿Se compró o qué fue? Se compró, se compró, se compró Ah, Marita en juego todavía No se metió nada No se metió nada Tampoco de te acarico Visión, Luis, de misión, se fue Luis ¡Tan! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Luis era un sentry ese! Yo me fui, eh. ¡Vete nomás mano! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Deba a desinstalar el Dota al sapito! ¡¿Qué hace?! ¡Vete mierda! ¡Jajajajajaja! El Shadowfin todavía no vivo. ¿Estás esperando a que... ...a que... ...a que la cague yo? aunque el abrazo pero tengo muy bien vamos a ver que es el único que tiene me llevo aquí abajo el primero que hago como el centauros No, está muerto como sentado. Ah, me bloqueo juntos, ellos lo estaban defendiendo. ¿Sí? No tiene bebés. No, no he bloqueado. No, no he bloqueado. He bloqueado. Pero igual, no es que vayan, estamos muertos los que hacen más daño. No, si te lo llevo porque uno mismo muere ya. No sé si no tengo Weebuck. ¿Por qué? Ah, ya, asustado. No, no, ¿por qué no tienes? Ah, ya, super este. Ese lo puedes meter a tu aliado también. A ver si puede salvarlo al sapo así. Es que me da la gana de salvarlo. Él es el que más está propenso a morir. Uy, llegaron los sitios nivel 100. Nivel 100, nivel... Nivel 5. Nivel 160. Si les sale el desolator nivel 2 de un hit te va a matar. Bueno, aquí quizás dos. ¿A mí? Sí. ¿Qué es el duro? ¿Cuánta armadura tengo? Oye, ese es el ítem. Me cae un poquito de miedo, pero... ¿Para el sapo? Para mí también puede ser así que no, porque... Ese es para el sapo. Tengo BBA aquí. Nada, vamos a tener un skin que más. Nooo, se le dio yo mismo, nooo. Bueno, ¿qué tal el tendebaquel? ¿Qué tal el tendebaquel? ¿Está bueno o no? Al fin, al fin, al fin, al fin. No, pero ya se metió, hazme echar que no. ¡Vamos! No, es todo, todo, todo es todo, 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 todo. ¡Es todo, es todo, es todo! Ya no creo en nadie, ya no lo siento, que cabrón Muy largo, una hora de Dota, se sapo, no logro la resistencia ¿Qué, dios? Eso, ya era para allá, ¿qué ha pasado? No doy MVP, por ese 6 que metió, le dieron mi MVP Creo que sea, esos 6 bravos tu hermano Un 6, no, jajaja, un 6 metió y eso era todo Pero un buen 6 son al afiro, mi amor Sí, ¿sí o no? Sí, al afiro No, ¿qué está haciendo? Estás armadito también, ¿no? Estás más armado que el zombie man ¿Yo? No, puse, quería poner el link de mi este y puse el link de otra cosa Muy largo, una hora de Dota Otra vez más al, otra vez más al límite El aventuro de la gruta Pero no aparecen los de... No aparecen los aventuros de la gruta Pero acá aparecen Dazel... Queen, con Queen todavía no he ganado Piqué, empece Es mi último Dota, tengo que dormir ya Pero piqué, empece Ahí tengo chamba Ah, sumar, sacan clink Del carry Sí, es bueno Sí, es que se posiciona bien, sí Pero acá hay bond, tío No sé por qué sacó este No se va a poder posicionar bien ¿Ya piqué primero el... El este, verdad? Sí, y repicó Axia también, mi enemigo ¿Y ahora? Mucho Ah, sí, no sé qué piquéar Medusa tengo para piquéar Medusa hará También puede ser una medusa Si uno piquea en anti-mesh voy a piquer medusa Piquer medusa ¿Esto es con carry? No, sí, ahí es una piquea en nada Uy, Mipo Ese debe ser Bang El rata mancha Puede ser ¿Quién se puede acercado del Mepo? Nadie Y este, mi menú se las Su serpiente con Shard Hace que a todos los que están cerca Les congele O es con Shard Ese Mipo va a joder feo ¿Cómo se Shard? Volta el Mepo por Mepo Acá uno mata un Mepo y ya está Mira para sacar mejor un Shaker Nunca iba a sacar Shaker En la vida Pero sí, voy a hacer el data y hacerlo con la medusa No hay quien me quita tanto Aunque el Mipo sí me puede El Mipo lo puede Me puede cagar, ¿no? Ah, lo predigo o no predigo No sé, no Yo que no me convence Yo me rajé en el anterior Esto yo me rajé en el anterior Porque Por tu predicción, ¿eh? Le dije, no te beban Ya lo hemos hecho por dos muchas veces Le dice el que pega también El que no me convence es el El clean carrying Sí, puede ser a mí también Medusa está bien Uy, ¿no habías piqué a Baxe? Ah, no, parecía La han cancelado La han baneado Puta madre Con el Axe va acá, bro La acelera todo Por eso la han baneado Porque Ah Es un contrapick del Mipo No se necesita tanto su contrapick Pero se jode mucho ¿A qué nunca has visto Medusa con Achita? ¿Medusa con qué? Achita Banco, güey Nada, el Nacha la hacen Es que me voy a estar yendo en línea a Hongla Y voy a Voy a necesitar cortar árbol Es que el bueno es poco No, también hacen buen daño Es que la Medusa tiene muy bajo ¿Cuatro qué? Cuatro, pero no Ah En Mega Late Les recontra ganamos Pero Mega Late todavía O sea, si el Dota dura una hora Como el anterior Les recontra ganamos ¿No? ¡Gaze upon Medusa's beauty! ¡Ah! ¡Ahora me escogimos de ronitas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiende lo que hace Ay, vete Ay, vete Me estás quitando la experiencia Está molestando lo pechado Ah, pensé que era Sock Con mis patas no, me reniego Con los demás sí me reniego Cuando juego Con jugar carro reniegas, ¿no? Con él sí reniego No, te malo reniego Fuera Entonces ahí se ve que entras curando a mi pito No, tengo que es No, me reniego Verdad Minus Me reniego La Warrad No 2 4 1 1 2 Está bien, hasta que estoy con el tic de este, y estoy con mi tic nervioso de haber jugado invocado. Mi tic es este que presiono la Q cada rato. ¡Fuera! 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 A mippo le estoy ganando. A pena no, pero sí que estoy ganando. Ahora viene lo Yukon, dos mippos. ¡Fuera! Pero ¿cómo le quitaré de farm a ese broma? ¡No, güey! Vale. ¡Fuera! 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 No hay video, es el mito. ¡MAS PREGANO! ¡Suscríbete! ¡Oh, me ha llegado su verdad! No vale esas chistes y no voy a morir. Falta Mipo. ya se recuperó un si ves muy chico oh mira un dp puede ser, me voy a morir eh murieron vete vete, también te vas a morir este bomb juega muy bien te vas a morir como mierda que ganaremos esta bomba ay estoy muerto yo también vamos a quitar la bomba copia de miércoles me va a dar ya me va a salir la runa de este de... y se parte está yuca moral, pero tenemos que ir por otra forma si, da un bonti de miércoles son y acá también ha venido a matar a mi pobre wino pobre, mi win murió acá tiene guarda es ya migró hongle ese mismo no 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 se fue ah no se fue ah no 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 mira esta concha su madre vamos no 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 esto no es bueno que hur qué asco y Si me titia ese burro El de acá tiene que mover el juego ¿Tú eres el de acá? Si no, tienes que sacarte una de acá No hay que hacer presión ahí Porque si ahora no nos va a acabar el DAT al token Voy a sacar maletón ¿Tú? Tienes que sacar Daga primero Para mover el fuego Tienes que sacar Daga primero Si no ese MIP voy a estar sacando Voy a estar cazando uno por uno ¿Cómo puedo cazar la tienda? Estamos perdiendo tiempo Se va a hacer de acá en la edición acá Porque acá me voy a ir a buscar justo después de que venga mi Glimion ¿Dónde? También voy a encontrar en este bosque Feliz de la vida No, está en MIP Ahí, ahí debe morir, ¿no? Ahí debe morir, ¿no? No, Diego tiene la edición No, 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 no Pongan la Daga primero Nuestro No, a partir de la Vard面 Se has sacado endm�isado ¿Qué tal? Qué mierda No te mueras wii A la cara no me la wii Qué mierda Qué mierda Qué mierda Tienes que mirar No me la vio Qué mierda No me la vio Qué mierda Que mierda Qué mierda ¿Ahora? Para el que darme voy a morir también. ¿Y nadie más? No. Me gusta duro. Me gusta duro, no es nada. ¿Sabes cuál es el tema cuando juegas un carry? No hay con que pelear, somos 3 vs 4. Me hace morir ya. No se me sabe pelear, ¿no? ¿Por qué no podemos mechar aquí? ¿Oye? ¿Quién está ahí? Mira, está el hijo de su madre, hermanos, está en mi línea aún. Es que está el bounty otra vez, hermanos. El margen tiene edad, hermanos. Me voy a morir otra vez. ¡Míralos! No mira a este chalice. Por eso ver a la daga antes del Nester fan. Esto es bueno, está jugando al team de 5 creo. y uno de esos dos es que estás en detalle puedo sacar daño pero no voy a hacer nada tampoco voy a meter es que has ganado tu línea y era para que hagas presión a otras líneas para obligarlo al otro huevón a tepear pero no, el mepo no va a poder matar al mepo no puedo dar el mepo todo el rato pero eso no vamos a matar, si no hay daño si no lo pegas el único la pico es que haría más tengo te digo a tus besos por la hueva voy a espandar un poco mira de encima viene la hueva a quitarme más farm gracias no voy a matar al mepo no se va a esperar hermano va a ser la cae en algún momento mira este burro el torre era para ir a campo pero el torre igual no mataban no pues es early game en lat game o mid game quizás si aguantamos mid game eso es para armar no tiene nada el torre igual no es para avisar mi mamá el torre igual no es para 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 No, no, no es que lo maten ahi porque... ¿Están entrando ya? Uy, ahí era para mí, se mueren, mi apodo Bien, bien, siguen así ¿Cuántos roles da? Pero mucho, verdad Uy Alcanzas, güey, no alcanzas Muy bien, ¿no? ¿Verdad dicho? El Lipo jugará bien, pero ese tiene uno Alguien, mierda, pero... Ya con esto A ver, ¿por qué no quita farm? ¿Cómo se va a hacer mi dotes? Estar real mal 7 Altos Tengo un poco más armado que el Klingx No voy a ir ahí, no soy burro Yo creo que burro Pero donde el Klingx me marca como si voy a ir arriba de una línea y voy a morir No, es que él quiere que pushez para que mueras y él puede pushez a otra línea No, pero sería Free Sería muy buen, ¿sabes? Todos, ¿eh? Eso de las líneas deberías hacerlo tú, Juan, ¿te aguantas más? No, estoy a morir No lo aguanto, no lo aguanto ¿Sabes qué ítem es, Juan? Es BKB Pushez una línea, usas BKB y te quitas, ¿no? Ok Para que no se vea la situación Si alguien te casas, usas BKB y te quitas, jalas marca nomás, eso es todo No necesitamos más Tendrán visión donde estoy, ¿eh? Tendrán visión donde estoy, ¿eh? Tengo miedo, por ver acá No necesitamos más No necesitamos más Están todos No, están todos ¿Tiene la línea? No, le falta un poco de la línea Le voy a rechapar una también No tenemos con qué mechar, si no nos meteríamos a mechar el 5-5-1 Y voy a sacar BKB, vamos a ver si tenemos algo ¿Está solo? Mi intención fue buena No estaba lejos, pero No, me falló un creep Tiene visión acá arriba, creo, ¿no? La colina Puede ser Estoy empezando para mí más rápido ¿Te dan roja? Puede ser también Deberían estar roja Bueno, todo este A jugar Visión No te tenías la infirm, maldito No te tenías la infirm, maldito Pero mucho, aún ¿Qué te digo? No te digo No me guardo acá, ¿eh? La cagaron De hecho especial de que la caguen nada más Y seguíamos jugando así agresiva a la tonta ¿Cómo se perdi esto? Hay que pasar un ratón Semarzon, a lo odio ¿Por qué? ¿Qué? Hey.. Oh.. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha visto? Aparentemente hay un hijo El hijo también se ha roto aquí No pues... ¡Ah! Tiene a Scadion Y a Scadion, el del perro ¿Se meterán abajo? No creo Primero van a ir Russian No me quiten ese farm No me quiten ese farm Por favor estoy diciendo Me falta muy poco para el este Me falta muy poco para el este No nos metemos creon Tu torre medio está bajo ataque No sé Es que la cae Va a ser que me este Es que me da IV No me quiten Lo chapaste Luis, lo chapaste, lo chapaste Lo hiciste Amárralo Luis No tiene, no tiene No tenía, no Ya no importa, no importa No tenía porque no tenía Sele estaba para que sele Está bien, está bien, está bien Se murió el Max Sí, se murió el Max La Rocha no es de mejor Si lo jugamos Matamos a Rocha ¿Crees que la clean? No No la creo Ah Abre, abre, abre Abre, abre 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 Si lo ves al este, al mi, pues lo chapas, ¿ah? Hasta arriba Taima, 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 taima Taima, taima, taima Es como si rojo, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira ¿Pero el clink se creó o para mí? No te pongas al costado Bien dentro o bien fuera, por si, ¿no? Pero vamos a ver Por fin, por fin, por fin, por fin Ya aguanto la pelea No, hermano, deja parmearme Es el DKB Ya necesitas sacar los items para hacer el TOTA Con el Skadi ya empiezo a mecharía Me falta regular No lo hagas Mira, Lope ¿Por qué viene de mi lado? ¿Por qué no? Mira, Lope ¡Juan! Ah, ya Baquea, baquea, baquea Había un Epo acá, ¿no, Luis? Baquea No, 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 no Si, ¿no? Vas a tener Revera la visión Y, pues está ahí abajo Estaba ahí abajo ¿Qué sacaran? Lo están viendo, eh Venga, vamos con Smog, hay que cazar, venga, venga, venga El S, el... Por acá está el... Bueno, está el Bounty Porque estoy marcadazo No creo que sea cazar Así Estoy marcado y así voy voy a sospechar Ese Ahora sí A Scopio A Scopio Ese también a Scopio, pero es obvio El Bounty está abajo Pero... Lo vimos 3,000 para Scopio No, 1,000... 2,200 para Scopio 7,000 para Scopio Arras Ok 2,000 para Scopio 4,000 para Scopio Es que no podemos ir sin el Client, el Client tiene la X Si vamos en el Client y muere alguien estamos acá No, 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 no. No, 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 no. El mejor de levantar todo su boss con un Walletstone. ¿Qué marca? No, va, va, está en medio. Aso, puede que se hagan mediando nuestra jungla. Ok. Está muy bien ahora. El oro tiene midas, ¿no? El oro tiene midas, ¿no? No, 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 no. 500 Yo voy a hacer la carnada, eh Porque estoy viendo que están cerca de ahí Luis, al de ahí, quiero que... Ahora estamos en el lugar... Te metes y te mato Mira, pues Son copias La agarraba justo a los estes, aunque saldaron Eran dos copias ¿O tendrá manta? Manta... Pa' que ven ya Pa' que ven ya, pa' que ven Lo marcaron al rosito ¿Ahora? Ya, Luis, todo Ya, Luis, para dar las patas Pero es el resto Ha querido saltar, y me vino a morir Uy, que... Uy, tamay He saltado, weón Quien me he movido ¡Vete, Luis, Juan! ¡Vete, Luis, Juan! ¡Me lo hicieron! ¡Vete, Juan! Ya cagamos, John El Clinkz no más se vaya Tenía ambición ahí, John Como habrán buscados moqueados Encima no me dio mi ítem, ya tenía BKB saco BKB más... Si es BKB Ya tengo Skadi, eh Ya tengo Skadi, eh Ya Bueno, en dos minutos Porque se ha bajado mi pollo No me han dejado hacer nada ¿Viste? ¿Qué han venido? Como me han matado a... BKB, man Estamos motivados, man Creo que no tiene ex Tu edifero Tu edifero Tu edifero Estar master Mi, ¿sí? Tu edifero Tu edifero Estábamos Estarán 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 No me han dejado hacer nada Ni la armada, ni la armada, ni la armada, me han temido bien bien Qué buen tito de visión No Juan, no vayas, te van a cazar No, no vayas para no quitarme farm, por mi arco Yo también necesito BKB, tú ya no sacas BKB No tengo pues, el alfante lleva Tengo prioridad que soy el mixto en nivel 18 también alleine No pasó, ahí está No, va, va Va, 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 va Va, va Luís Va, 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 va Es una lanta Es un copia creo, ¿no? Sí, Scorpio, tiene manta Un gachito Gorgons, guíme. Tu torero medio está bajo el tato. ¿Qué hace ese burro? ¿Qué pasa? Esa quinto. Laje dicen. ¡Chápeló! No tengo. No tengo nada, cabrón. Agarro un mepa ahorita. Agarro un mepa. Polito se ha hecho el Roshan, mamá. Ahí va, joder. No tengo nada. Hay que baquear ya. Voy a abrir el desbordor también. La copia, ¿no? No sé. Pero yo estoy marcado ahorita. Copia. Voy a quedarme juntito ahora de la manita. Ay, no tengo. No tengo un dragón. 20 estrellas en otra línea. No estamos ni cerca, Dion. ¿Por qué son así? No, no tengo nada. No, ese Klinx no murió. El Klinx no murió. El Klinx es el que ha necesitado a esa pelea. Cuánta pelea. Es el promotor de esa pelea. Muy seguro. Liderando ahí el asalto. El Klinx va, el Klinx va, el Klinx va. El Klinx no murió. 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 La cagaron Está bien, la cagaron La cagaron por dos La cagaron por tres Te perdiste el mejor Cierto, ¿ah? Te perdiste el mejor concierto Ah, puta madre Ahorita que no fuiste a Coldplay, Luis Coldplay Ese Mipo debe estar Renegando, debe estar morazo Porque el Svan no tiene tanto tampoco No debe tener nada Estamos matándolo cada rato Selección de la pestaña ¿Puedo hacer una pestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? ¿No? Tenemos creo No, que no han chapado Luis Nooo Voy yo Oh oh, corre Medusa Eh, su vida me va a ser super tomado Tengo que cuidarnos del mepolan Oye, mepolan venga, no hay Evasion, con evasion Voy a meter todo creo, se enfermo No, no me sirve Tiene que te caigan otra vez, siempre meterme con dragón No, hay que esperar a que vengan Tengo bola de fuego también ¡Usa BKB! Venga Les vean No, no El más caro, el más caro Tomare, ¿no? Esa que es mi marica, ¿dónde le metió el hate ya? Usa tu blame, por peeees Peeees No Esa mierda, tienen visión acá Mira, me vuelto a marcar a un... Después de que me quita la marcada con el este No 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 Vaquea, 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 vaquea No está el clink, no está el clink, vaquea, vaquea, vaquea Vaquea No No, no van a entrar, no van a entrar, no van a entrar No van a entrar, no van a entrar Arian Tengo abierto No, viento, ¿cómo? Sin crecer Estaba de la puta maradilla, ah, se van a ir a matar Hora del crítico No hay Roshan Acaban de hacer Roshan ¿Hay Roshan de nuevo? No, no Cuando se metí con Roshan y se ha muerto, no hay Roshan todavía Faltan dos, tres minutos Ay, hostia Hola A mí no me sirven No te sirven Ah no, te vuelves dragón, ¿no? ¿Estás jugando con el otro? ¿Qué? ¿Estás jugando con el otro? Duren, ñofe Ah, jajajajaja ¡Hala verdad! ¡Hala verdad! ¡Hala verdad! ¡Hala verdad! ¡Hala verdad! Mira, tenía desactivado otra vez A mí me gusta ¡Hala verdad! No jodas, Lena Oh, Lena No jodas Oh, shit Gondor, shit, you saved me They're hard, right? No, what's happening here? What are you doing, Juan? Oh, I'm going to kill you here with the wind We're already killing you We're waiting for you to kill you The wind is hitting me Now, you're going to kill me You're going to kill me Oh, shit I'm going to kill you 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 No, I'm going to kill you I'm hurting you Yeah, I'm going to kill you I'm hurting you What was good on meep? Only I'm gonna kill you No entiendo, esta igual que yo No chapota Oh estaba bailando creo Esta huevado se tonterían Chapula Luis! Chapula Luis! Atenta No No Necesito más ayuda No hay más daño La madre me ha abandonado No, dan guato y dan chistes de viento El Kling se ha ido El Kling se ha ido No te irás también No te irás también Tenemos para matar Y acabar ya No tengo huido El Divine tiene la mierda Está ponchínsele Lo va a matar, lo va a matar al Mipo ¿Qué vieron? No lo han visto, no lo han visto Espérate, espérate Torn 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 ¿Por qué no te has tpado? Mató al Mipo ¿Por qué no mató al Mipo? Claro, pero... Estaba metiendo con el Mipo Era para que ttp Si están varios Esa Kling no está arriba No lo han visto Oye, en el minimapa aparecen Joder, no seas pendejas Tengo miedo A ese Kling lo pueden... Si le dan... Tendrá mucho daño, pero el weón es muy... Ahora sí hay Roshan Ahora sí hay Roshan Seguro ¿Quién eres? Tengo más tan que un Ston en área Ston en área? Y han botado un ítem Un ítem Ahí No, no, no estáis a volar Hija, el segundo está bueno Para Luis... Ah, acá está, mira Si se sirve, yo me cojo, si no existe, no Ese parece a mi Kling, si es un metador Por ahí Para que para Kling, no hago viejo No Para el Kling es eso Aguanta jugando yo, ok Tiene algo más Tiene Cetro Dame el Queso Dame el Queso No, no, el Kling, algo hará con el Cetro ¿Quién tiene el Queso? ¿Quién tiene el Queso? Mierda Un ataque No tengo que ver Yo no tengo que ver El Queso No tengo que ver Ven, no tengo que ver ¿Qué es lo que te hará? Lo tengo que ver Es un Queso Es un Queso Si me pierdo, no Es un Queso Es un Queso Es un Queso Es un Queso todo esto teo no, osea cuando me metes 6 y me smokeo una mal me dice que estaba aca no, si, si no, no, no no, no no, no 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 Contra el mechón, mira Mechón No, Juan, ¿qué haces? No, se acabó mi dragón Dragón de mierda, vámonos ya Mira, te da ruido ya Mirá, se ha acabado Vámonos, buena forceada ¿Ya te forceaban? ¿Sabes quién nos salvará a ese gran? No tiene ya Ni por no Mira, te lo meto, justo Había mechón Había mechón Había mechón 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 Ya, gentita, nos vemos Esta mañana, ¿no? Ya, ya, ya Ya, ya Esta mañana Oh, subió una estrella, Juan ¿Otra vez? So mal ¿Qué ha pasado? Elviz está jugando bien, Luis, ¿no? No entiendo Hablando de MVP Hablando de MVP otra vez Ya, 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 ya Ya, le dicen nada más Juan, es una estrella Sí, ya apareció el porcentaje La firme con Luis Habíamos jugado hasta que Ya apareció el porcentaje Ah, pero ya hemos empezado a ganar ya Ay, 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 sí, ya estamos empezando a ganar ya, ¿no? Puro verde, ¿no? Yo también te, yo también te casi verde, ¿no? Dos derrotas, ¿no? En mi, en mi hojita. ¿Cuánto? 240, claro, pero ganamos, somos ganados, ¿no? ¿Cuántos primos están en línea? Ah, mejor es con el cacho. Ya, pues. ¿Qué me falta? ¿Puedan salir o voy a volver a entrar? Y se abogía esta vaina. ¿Vale? Sí. Es acá. Gracias. Sniper. Jägger. Jägger. Jägger es el siguiente. Desbloquea dos el Jägger. Siguiente Dota mañana va a ser Jägger. Hoy día juego. Vaya es tarde. No voy a poder levantarme temprano. Tece. Y team. Y yo. Yiyu. Tece.